Primer video Yuri de este canal, denle amor, gracias. Nuestra historia arranca con una nena que ve un gato sobre un árbol que no podía bajarse. Entonces llega una de nuestras protas, ella es Kiko, y baja a el gato, pero nomás no sé cómo lo hace. Un tiempo después llega Aya, nuestra otra protagonista. Kiko al verla se le nota que está re bien enamorada y embobada, vean nomás cómo la mira. No, no, que él es místico, me encanta. Aya le dice que ya deben ir al colegio o si no llegaran tarde, y con ello Kiko baja de copitar a la tierra y le hace caso. Una vez ya en el salón de clases, Kiko no puede evitar mirarla y admirarla. Su forma de leer un libro, de sentarse, de comer y hasta de respirar es hermosa para ella. Si él, ella o ella no te admira así, ándate de ahí porque no es. La cuestión es que el profesor se da cuenta de que está embobadísima con la otra, así que él le llama la atención y por eso Kiko se sonroja demasiado. Al final de la clase, Aya va con Kiko y le dice que vaya con ella a hacer la cosa habitual otra vez. Es sospechoso. Y luego cambiamos a un plano donde se escucha la voz de Kiko en modo meme no por troll. Pero no se emocionen ni nada, solo ha sido porque la lleva a mover cosas con la mente, ya que al parecer Kiko tiene poderes psíquicos o algo así. De alguna forma los adquirió en un accidente que tuvo en el pasado, por lo que Aya la usa como conejillo de indias para saber cómo funciona eso de su poder. Además que solo las dos saben de él. Luego Aya se la lleva con ella a dormir bajo un árbol. Es ahí donde mediante un diálogo interno de Kiko nos revela que está profundamente enamorada de Aya. Ya sabíamos, no más faltaba que nos confirmen para confirmar. Las nenas duermen un rato y luego al despertar Kiko ya nota que ya es tarde. Al momento de decirle a Aya no puede evitar admirarla, toda bonita y dormidita, mientras su corazón palpitaba bien fuerte, se acerca a sus labios para besarla. Sin embargo, un impulso hace que se detenga. No obstante, de todas formas, Aya la toma de la cabeza y la besa, demostrándonos que ella le correspondía a su amor, a su amor homosexual. Después de ello, se nos muestra una escena en donde están hablando de la conversación más estereotípica de las mujeres y como que Aya está volando porque le come la boca a Kiko y cerca de la grada. Luego van al salón de clase donde se disinúa que se ve el delicioso, pero pues cierran las cortinas. Luego van a darse una ducha en una piscina de la escuela donde también se besan. ¿Acaso soy la única que al Yuri les resulta bastante adorable? Es que, vean... Al final del día, ambos comen un heladito y Kiko no sabe exactamente a dónde va su relación, entre muchas comillas porque no sé si sabe si son novias o no, a lo que Aya le contesta que le gusta mucho y que cree que está enamorada. Entonces Kiko como que nota que está media rara Aya, así que decide dejar el tema de conversación ahí. Un día, Aya se pone enfermita por lo que Kiko va a visitarla a su casa donde descubrimos que Aya tiene un hermano músico. Y en la escuela ambas, Aya le comenta que su abuelo es medio extranjero y que debe ir con su hermano cuando inicia el verano. Por lo que Kiko se pone triste a lo que Aya le dice que no irá y se quedará a su lado. Ambas como planean pasar una noche de placer, Kiko se queda en casa de su amiguita. Hasta el otro día y pasa lo que tiene que pasar. Al día siguiente cuando Kiko ya se está dirigiendo a casa, nota que no tiene su celular ya que al parecer lo olvidó en casa de Aya, por lo que decide volver. Una vez llega, nuestra señorita bien confianzuda entra en la casa porque nadie le abrió y no quería esperar afuera. Al momento de entrar, va a la única habitación donde hay luz, descubriendo que Aya se estaba besando con su hermano. Y no solo eso, sino que ambos estaban sin ropas y que habían tenido intimidad. Como la vida en la escuela tenía que continuar. O sea, la vida es un show. Aya le dejó su bolso en el respectivo puesto junto a una carta donde decía que vaya a un lugar. Kiko bien mandada va y alguien la duerme y la amarra de los brazos. Cuando esta despierta, resulta que ese alguien había sido Aya, quien la besa sin importar que ella quiera. Japoneses tan complicado es que den consentimiento con este tipo de cosas. Por favor, ¿pueden dar mensajes menos tóxicos? Luego cuando ya tardece, Aya le da un poco de agüita y comida. Y pues ahí ambas se calman. Pero pasan unos días juntas, lo que provoca que los padres de Kiko la llamen y se enojen demasiado con ella. Así que ella le pide a Aya que abra la puerta porque nuestra loquita había puesto cadena, candado, huella digital y hasta ping. Que cuando quiere ir a abrir la puerta, recuerda que no se acuerda de cuál era el patrón. En lo que se acuerda, Kiko le pregunta por qué se estaba besando con su hermano. Aya le pregunta que si en serio está enojada solo por eso. La pregunta cabrea a Kiko. Así que abre la puerta de un madrastro y le deja diciendo que ya no le interesa a ella. Y que la única razón por la cual andaba con ella era porque conocía sus poderes. Entonces ahí la deja toda sola. Yo soy Team Kiko. Mientras tanto las clases continúan y debido a todo, Aya ni va. Mientras que Kiko llega tarde y ni los deberes hace. Aún así, Aya se encuentra sola a Kiko. Y que la agarra y le dice que lo hagan por última vez. Parece que ambas andaban en modo hormonales y ovulando. Porque en lo que iban en el tren se agarran los limones y luego se echan la desviada y comida de su vida. Admito que al ver esto, por un momento dudé de que soy hétero. Son cositas que creo que le ocurre a toda mujer que ve Yuri. ¿Detallitos? Una vez ya en casa de Aya, ambas se duchan. Esta le cuenta que se irá a Japón por eso quiere con ella una última vez. Además que le prometen no decirle a nadie sobre sus poderes. Luego vemos como Kiko gracias a sus poderes ve porque Aya hizo lo que hizo con su hermano. Y la cuestión es que él había tenido una enfermedad que afectó su cerebro hasta el grado de que era incurable y mortal. Siendo Aya la que escuchó esas palabras del doctor. A pesar de que se puso bien triste, trató de ayudar a su hermano para que se sentiese mejor. Sin embargo, este ya no tenía esperanzas y Kiko termina diciendo que no la ve como su hermana, sino como mujer. Por ende, la manipuló para que hicieran cosas que los hermanos normales ni se imaginan hacer. Hace un tiempo y esa cara de lagarto se muere, siendo ahí cuando Kiko por fin descubre el porqué de todo. Al día siguiente Aya le deja mensaje a Kiko diciendo que ya se fue. ¡Kiko está en perra! Así que con su poder logra teletransportarse allí. Porque pues Aya ya estaba en el avión y todo. Aya les da unos golpecitos por estar tontita y le dice que quiere pasar mucho más tiempo con ella. Que la quiere, la desea, la ama, la morrita, ojos claros. Así que quiere que ya no le ande ocultando nada. Esto conmueve a Aya, quien está de acuerdo con todo lo que dijo. Ya con los sentimientos correspondidos, Kiko quiere teletransportarse con ella hasta su casa, pero no puede y nomás sale afuera del avión. Por esto de que recién puede controlar sus poderes de teletransportación. Aya le dice que quiere ir al mar, entonces Kiko como hace lo que su esposita le dice, la lleva al mar, pero no cualquier mar, la lleva a otro planeta. O sea, un mar donde está más chido todo. Donde todo funciona de una forma en la que le diera dolor de ojos a Galileo Galilei y Stephen Hawking. Es ahí donde ambas pasan un momento bonito, con Aya poniendo su cabeza en el hombro de Kiko, disfrutando todo el paisaje, pero sobre todo su compañía. Recordándonos que lo importante es el amor. El amor homosexual es bístico, claro. Y hasta aquí ha llegado este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Tengo mi cuenta personal de Instagram donde me pueden seguir. Mi cuenta de Instagram dedicada al BL. Por si gustan, pasar por ahí también síganme por si... También vayan a seguirme a mi Facebook. Y recuerden que lo importante es el amor. El amor homosexual. Y también recuerden que mi amor por ustedes es más infinito que el universo. Besitos en las nalgas. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!